el último dibujo robo de evangelio evangelio niño genesis me equivoqué el evangelio de anime bien final increíble el escritor escribió su idea no cambió nada dejó el mismo idea sólo cambió un solo personaje maná y quiere su frustración este de la historia no quiere cambiar nada positivo quiere igual en miniseries la película igual cambia maná un detalle maná solo un detalle otro personaje marín marín etnificado maría yo era mucho el celular parece casi igual obviate eso es un amor pasajero abídate abídate dios no quiere no quiere ella me golpeó la cabeza dice quítate la idea y no te enamore alguien así tiene razón algo que le atabaré yo soy un zorro inteligencia que le estaba le dice yo soy un zorro un animal pequeño color anajado corriendo todo el pasillo y usando inteligencia todos los perros persiguiendo y él está frente del perro se llama inteligencia y estrategia todos los perros se llama inteligencia todos los perros se llama inteligencia todos los perros se llaman en el futuro yo conozco yo conozco el movimiento y harina tabare todo conozco ella ella no confía con nadie puede empezar tras el trasero de ella todos los días y tú no confía ella no te va tú puedes estar besando trasero y harina tabare todos los días y ella no te confía a ti y me sale en el futuro calma me hace me vas y me molesta hacer capa de recuperar calma hace más chistes de mí calma me avisa el otro calma me odia increíble calma otro calma un calma me apoya un calma me odia y me confundo en misma persona o el problema emocional para eso una mujer si esto parece una mujer increíble la única persona que confía en ella y la tabare de mí confía a mí increíble es una estupidez ella busca opinión dice sí yo uso sí que no y ella pregunta me cuenta una media hora de historia me dice qué opinión tuyo sí o no yo digo sí o no ese problema y el mundo guerra de evangelios política igreja debe estar unido el mundo no según el mundo el mundo no se une así y así estamos todos días guerra 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 de palabra llega a la casa abraza una persona de tonto tú quieres y dice te quiero abraza la persona de la fuerte te quiero vamos a olvidar de eso vamos a sentarnos ver una película familiar esta parte familiar tengo muchas dudas